Quieres, pues yo quiero que linda se ve Que tu eres mía, que bella es Contigo la pasaría, beso a lo que es Ay, mi abonita, la roquita de amor Yo quiero conocerte Ay, mi abonita, quiero pasarte Ay, mi dulce morenita, quiero darte placer La party se enciende con ser Venga, morena, dejarte llevar Esto se hace pa' la pie pa' atrás Ay, que boquita la quiero tomar Venga, mi mujer, me sacana Venga, soltera, dejarte llevar Esto se hace pa' la pie pa' atrás Ay, que boquita la quiero tomar Venga, mi mujer, me sacana Cuídas de mí, otro sos un relojido Quiero verte vacilar Si van con tus amigas, la hora de vivir Solo tienes que ver mejor Siento tu mano recorriendo Saltando y bailando una noche Te muestra ya que vas Esa niña bonita, la roquita de amor Yo quiero conocerte Oh, oh, oh Esa niña bonita, quiero pasarte Ay, mi dulce morenita, quiero darte placer Esa niña bonita, la roquita de amor Yo quiero conocerte Oh, 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 oh Esa niña bonita, quiero causarla bien No hay dulce muremita, quiero dar que pase Y si tú quieres bailar conmigo, a tu noche sin parar Lo siento de su bebé, si tú me pones mal Y si yo quiero, bailaré, y si tú quieres, sudaré Morre mami, a tu noche, sudame Mami, amorita, cabrón, mi cabrón, mi amor Yo quiero conocerte, oh, oh, oh Mami, amorita, quiero pasarte Hoy dice muremita, quiero dar que pase Ay, niña bonita, cabrón, mi cabrón, mi amor Yo quiero conocerte, oh, oh, oh Esa niña bonita, quiero pasarte Hoy dice muremita, quiero dar que pase Ay, niña bonita This is the show Ay, niña bonita Surprise Ay, niña bonita Es de Málaga, la ciudad del sol Ay, niña bonita Oh, oh Oh, oh